y en ese esquema humorístico y de enredo se va desarrollando la trama evidentemente construyendo un bonito mensaje sobre el valor de las relaciones el valor de la mujer, el valor de la familia la alianza con Caribe Cinema y con su distribuidora tiene que ver también, no solamente con el mercado local hay unas fechas reservadas que estaremos anunciando eventualmente en Puerto Rico hay fechas también para Estados Unidos entonces el hecho de que ellos hayan comenzado a trabajar con títulos anteriores y hayan tenido altísimo éxito, no solamente en el mercado local sino ya comienzan a abrir en otros mercados con un nivel de eficiencia importante eso también a nosotros como productores locales nos abre una nueva posibilidad como hacía referencia hace un rato entonces creo que el componente internacional aquí juega un papel importante uno busca expandir las posibilidades de exhibición de las películas de colocarla en otros mercados es un esfuerzo muy grande hacer una película aún han parado bajo un esquema de la ley son las premieres de la película Caribe Cinema acaba de estrenar un cine en Higüey y aprovechando el auge que ha tenido el cine nacional en esa zona del este del país tendremos el próximo sábado una premier nunca habíamos tenido una premier en el este del país siempre se vea reservado para el Cibao y para Santo Domingo pero este sábado 12 tendremos una premier en la plaza Taveras en Higüey a las 7 de la noche el lunes estaremos aquí en estas instalaciones teniendo nuestra gala premier para Santo Domingo y el martes en la plaza internacional tendremos entonces la premier para Santiago y todo el Cibao así que básicamente nosotros estamos contentos de recibir a Roberto Vangel con sus producciones con nosotros todos siguen muy bien y quiero por ejemplo hacer una anotación sobre todo el tema de los nuevos mercados más allá de lo que es la diáspora dominicana en Puerto Rico y Estados Unidos ahora mismo se está celebrando la premier de Keleón en Bolivia un mercado en Sudamérica donde quien pensaría que una película caribeña con caras locales pudiera funcionar Caribbean abrió de hecho empezamos a operar en Bolivia 61 pantallas en el pasado verano y eso en consonancia con las producciones de este tipo comedias internacionales pues ya permite que uno empiece a arriesgarse si va bien con esta pues las demás que tengan las mismas condiciones pues tienen ya un camino recorrido errores que cometieron que cometimos nosotros para ver que funciona y que no funciona es un sueño hecho realidad agradecida de Roberto Ángel por la oportunidad con esta película es una comedia que va a hacer reír a muchos y lo mejor es que para toda la familia mi personaje es Margarita una mujer súper celosa que todo lo quiere saber que quiere siempre gobernar a su esposo Eduardito el boli que se volvió señores cuando yo tenía que besar a boli boli se puso que yo de verdad quedé mala de verdad dice que sí, que fue verdad sí, fue verdad, lo admitió no quiero saber de su primo que es Nelson el sujeto que es un arrimado que llega a mi casa y de verdad que va a poder disfrutarla este 17 de enero gracias buenas noches primeramente soy una persona de mi como hablar me siento agradecido por la oportunidad que me da Robert Tico en esta vez yo quedé actuando en la película también le doy las gracias por dejarme ser quien soy simplemente me cambian el nombre y yo espero que la disfrute ya ya esta es la que hay bueno, esta es la segunda vez que yo trabajo con Robert Tico y la verdad que para mi ha sido un placer porque cada película que él hace siempre tiene un bonito mensaje que realmente es lo que a mi me gusta formar parte de proyectos que aporten para el público y que tengan un lindo mensaje en esta ocasión yo interpreto el papel de Carolina que es la novia enamorada de Alejandro pero cuánto sufre Carolina con Alejandro ella entiende que se ha enamorado del hombre perfecto y siempre esa madre bueno, no siempre, pero en su mayoría siempre hay una madre que dice no me gusta ese muchacho no me gusta y efectivamente parece que se portaba muy mal mi querido pero al final yo creo que algo pasa muy interesante que ustedes lo van a ver y ahí es donde viene el bonito mensaje a mi principalmente me gusta así como decía Dalisa también por el mensaje sobre todo que nosotros tú sabes de qué trata espérate, no, yo sé de qué trata mi guión decía bésate no, es algo es algo de que de que cuando nosotros vamos viendo y sobre todo que vamos vivimos en una cultura machista como somos nosotros los hombres dominicanos que pensamos que mientras más mujeres a veces tenemos somos más hombres y esta película bueno pues nos deja ese mensaje Alejandro es mi personaje y es un personaje que va teniendo de problemas en problemas porque tiene a su a su novia formal pero tiene algunas cuantas novias también en la calle semiformales exacto él es como un fiel flex más o menos por así por así explicárselo entonces él a toda le vende un sueño a toda le dice que que tú eres lo mejor para mí es vendiendo sueños de sueño en sueño se da una trama con personas que están al lado de Alejandro que viven tapándolo y también sacándolo de sus líos pero es como decía al final todo el mundo recapacita y es lo que ustedes pueden ver el mensaje en esta película y sobre todo mi experiencia de trabajar con un elenco sobre todo de una persona que nos llevamos tan bien fuera tanto fuera como dentro de la película así que bueno al final ustedes harán sus preguntas y le paso el mensaje en el micrófono a mi amiga Gaby de sangre gracias por estar aquí buenas noches yo estoy muy contenta estoy muy emocionada como siempre un actor está agradecido cuando le dan la oportunidad de trabajar y Verónica el personaje que interpreto me dio el chance de jugar mucho con la actuación con el guión y sobre todo con un director tan abierto a que tú como actriz le des matices a este personaje para mí fue una gran enseñanza porque pude compartir con personas que yo sentía y no conocía que estaban lejanos a mí que se yo de repente estar tantas horas ahí con el sujeto con Fausto que uno los ve y compartimos quizá cortas palabras por el trabajo pero después de repente darnos cuenta que tenemos más cosas en común que las que nos hacen diferentes es maravilloso también este personaje para mí tiene un mensaje muy especial porque nos deja ver a nosotras las mujeres como sufrimos cuando nos empeñamos en perseguir un hombre que no nos valora un hombre que no nos ama y entiendo que eso también va a quedar ahí en evidencia en el cine como sufren cada una de las caras cuando no somos buenas personas y cuando no valoramos a quien tenemos al lado y no respetamos las relaciones me siento muy emocionado el día de hoy puedo decir que el amor venció el que sabe sabe desde que desde que Roberto Ángel me dijo adivina con quien esta película y saber que iba a ser de la mano de Caribeña Cinema que es una empresa que nos ha apoyado a nosotros tanto al programa Mañanero como a mi como persona nos ha apoyado y nos ha impulsado me sentí muy contento y de verdad el amor me siento hoy como esos niños de padres divorciados cuando se juntan en navidad y están todos juntos o sea el amor venció y bueno mi papel es Eduardo y es super interesante porque es un tipo contrario a todo lo que yo he hecho porque es un tipo que se deja mangonear de todo el mundo o sea estamos hablando que el pobre Eduardo su mujer lo gobierna su primo lo gobierna los amigos lo gobiernan y él tiene esta este problema entre si yo tengo valor como hombre y no espérate que a mi mujer le tengo miedo y lo más importante es el mensaje de la película tradicionalmente nosotros hemos hecho un humor que sin querer ha ido en detrimento de algunas de las de tal vez el valor que debemos darle a la mujer y esta película nos pone a nosotros que hemos hecho este humor machista por mucho tiempo a dar un buen mensaje yo creo que esto es lo más importante que esta película nos ha permitido es reivindicarnos con todos estos chistes machistas que uno tiene años haciendo y que sin querer hemos tal vez hecho daño o sea que gracias a Roberto Ángel gracias a Cariudían y yo creo que voy a llorar buenas noches la verdad es que mi personaje es un personaje muy especial se llama abro comillas prima cierro comillas gracias Roberto Ángel se llama la prima es la prima de Verónica de Gaby de Sangle donde hacemos una dupla muy interesante y donde me toca a mí ser esta amiga que está ahí como el paño de lágrimas pero con la cara de te lo dije ver como como muchas veces nosotros los seres humanos idealizamos mucho el amor y pues me toca hacer como diría la voz de la conciencia de Verónica y la verdad es que bueno yo no puedo dar muchos detalles pero la verdad es que la pasamos muy chévere porque las aventuras en las que nosotras incurrimos y como yo trato de que ella abra los ojos en fin definitivamente todavía la tiene que ver la película tiene una trama muy chula de corte familiar pero también de humor donde el que la vea se va a ir se va a ir completo porque va a gozar muchísimo pero se queda con un mensaje que me parece tremendo como el director y guionista de esta película Roberto Ángel pues le da este matiz tan interesante al final así que de verdad que muy complacida hola que placer estar aquí no pero no oigo ese aspecto de sonido reconocido ese sabotaje eres tú ignoren ese sonido estoy muy contenta de esta nueva oportunidad que me brinda el señor Roberto Ángel Salcedo muy contento están llegando los menores ahora oh hay el espíritu el espíritu ay Dios mío llegaron los pocos llegaron los pocos ay Dios mío señores pues muy feliz de verdad de poder estar por segunda ocasión en una de las producciones de Roberto Ángel Salcedo muy contenta con mi papel yo soy Maribel quien es la secretaria la asistente personal del señor Alejandro y por lo tanto me veo obligada Dios mío así como Juan Carlos estuvo de mil amores con el tema de los besos con Diana no hubo manera de que se besara con Fautomat ay Dios mío pero profesor por favor debemos mantener no todo se dice profesor no es por nada personal porque Faut es un hombre sumamente seductor no no Fautomat es uno de los hombres más encantadores que yo en lo personal he conocido no no por favor entonces como les decía muy muy complacida muy contenta la película el proceso de rodaje fue de principio a fin pura diversión para mí y sé que para mis compañeros también nos sentimos como una gran familia no queríamos que pasara porque de verdad que cada día fue sumamente divertido trabajamos largas horas largas jornadas señores de madrugada pero de verdad que el ánimo siempre se mantuvo arriba porque la historia es bastante entretenida yo digo que todo el mundo se va a sentir identificado ya sea con Juan Carlos sea con Gaby de Aliza con la prima con todos conmigo también porque eso pasa muchas veces y bueno como dijo el señor Roberto Ángel sí yo realmente tenía un torio de romance no tan torio con ese hombre con ese hombre tan seductor Fausto Mata debí pensarlo mejor yo siento que a veces yo siento que a veces la gente se encuentra como feo Fausto no sé por qué yo reitero reitero y quiero que quede claro que para mí en lo personal Fausto Mata es uno de los hombres más encantadores que he conocido tiene una personalidad no, no de verdad un placer ahora paso al micrófono a una de las compañeras que creo que es la primera vez que hace cine se destacó por su disciplina tengo que resaltarlo Sandra siempre muy puntual muy disciplinada muy entregada queriendo aprender todo escuchando todas las las direcciones las instrucciones y con se nota de verdad que esto te gusta que esto te apasiona y que vienen cosas buenas porque se te nota en todo el empaño que pusiste Sandra por primera vez tengo que decir pues por primera vez tengo que decir otro punto ahí para que anoten a diferencia de Juan Carlos que estaba muy proactivo con los besos Sandra puso nervioso a Boli en varias ocasiones ooooooooh are you gonna eat for that good sorry sorry ¡Suscríbete!